Hola, hola chicas, bienvenidas de nuevo a este su canal. Hoy les traigo un diseño de leopardo en gel para realizarlo en uñas acrílicas. Lo primero que realizaremos es aplicar una base en el tono que tú tengas, un tono neutro. Y estoy utilizando los esmaltes Born Ready. Aquí les dejo el tono que utilicé y aplicaré dos capas para que se vea más fuerte el tono. Después realizaremos unas manchas con un tono café oscuro o un tono que a ti te agrade, un color vino también le quedaría muy bien. Y las manchas van a ser en partes que a ti te agraden, desiguales, no importa que manches un poquito la uña, al contrario se va a ver mucho mejor. Ya he realizado eso y antes de curar el lámpara aplicaré un poco de hoja de oro para darle ese efecto como brillosito que siempre nos agradan las uñas. Ya una vez agregada la hoja de oro pasamos a curar el lámpara de led durante 30 segundos para continuar con el siguiente paso. Ya una vez curada aplicamos un poco de finish gel pero en efecto mate para que la uña se vea como opaca. Después de curar en 30 segundos el lámpara de led, limpiamos y vamos a utilizar una pintura acrílica en gel que es de la marca Fantasy Nails, ya ven que a mi me encanta esa marca. Y lo que haremos es formar ahora sí el leopardo en partes desiguales. Aquí ya que formé todas las manchitas desiguales. Y vamos a ir delineando alrededor para que la uña tenga más intensidad. Y antes de llevar a curar el lámpara sobre las manchitas que realizamos con esa pintura vamos a poner acrílico negro y ahora sí llevamos a curar. Por consiguiente chicas nada más limpiamos y ese es el resultado final espero y les haya gustado y si lo realizan no se olviden compartirme en mis redes sociales como Facebook e Instagram aquí les dejo las redes para que me sigan. Gracias por su apoyo y por ver mis videos hasta luego.